Señoras y señores, muy buenas a todos, esto es Wopak esto es Wopak para su beneficio y hoy vamos a estar viendo un desayuno muy pero muy rápido que también no hace otra cosa que matar nuestras excusas a la hora de decir no tengo tiempo y no me puedo hacer algo completo así que hoy vamos a ver el desayuno perfecto para esa gente que no tiene tiempo y quiere comer un desayuno muy pero muy completo y rápido Básicamente el gran problema es el aporte de proteínas en los desayunos dado que los típicos desayunos sean galletitas con café o con leche o las típicas tostadas con un poco de mermelada no nos aportan unas buenas cantidades de proteínas que necesitamos para cuando estamos entrenando o queremos desarrollar músculo entonces también tenemos el problema de que otro tipo de desayunos que si tienen proteínas tardan mucho o no está tan bueno para muchas personas, no está muy aceptado comernos a la mañana como puede ser todo tipo de carnes a la mañana como pueden ser huevos revueltos, claras de huevos revueltas batido proteico así que hoy, hoy el secreto va a estar acá quesos frescos tienen aproximadamente 9 gramos de proteína por porción por lo que una persona que pesa 90 kilos como yo con 3 porciones de estas a la mañana puede hacer un muy, pero muy buen aporte de proteínas para su cuerpo con estos ingredientes, panes de semillas, si les importan las calorías, tienen menos calorías los panes normales tenemos el queso fresco, tenemos mermeladas, este tipo de mermeladas tienen muy, pero muy bajas calorías y miel, ya vimos los ingredientes, también va a ser un mate cocido de vuelta, el tiempo, vamos a comenzar si no tienen tiempo lo pueden hacer sin tostarlos, sería un poquito más rápido mientras se van haciendo las tostadas, vamos haciendo un mate cocido vamos a agregarle un té verde, un saquito de té verde se van a mostrar bien los beneficios es muy, pero muy buena, una muy buena elección de infusión dado que se siente el gusto de mate cocido pero, básicamente, agregamos todos los beneficios a nuestra salud que aporta el té verde con un poco de edulcorante ya está en ese minuto que tardaron ya saqué las 3 porciones de queso ahora lo único que queda personalmente soy de los que primero ponen la mermelada, el queso, lo que sea queso untable, ¿no? una cucharada bam, 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 bam así de rápido en 4 minutos tenemos nuestra infusión tenemos nuestras tostadas, la verdad este tipo de comidas son, aunque no parezcan, bastante completas faltaría un poco de grasas que se puede agregar con un puñado de almendras un puñado de nueces y tendríamos una comida muy, pero muy completa en cuanto a sus macronutrientes bastante baja en calorías se pueden hacer algunas modificaciones para que tengan un poco menos calorías por ejemplo, en lugar de usar esta segunda con miel se podría usar también mermelada y tendrían menos calorías todavía pero bueno eso ya va a depender de los gustos y objetivos de cada persona así que básicamente podemos ver con Fast & Fitness queremos comprobar que en 4 minutos 11 segundos hicimos un desayuno bastante completo en el que, como decíamos se podrían agregar un poquito de grasas que se agregan en lo que te tarda agarrar un puñado de almendras un puñado de nueces y meterlas en el plato así que básicamente lo que queríamos hacer énfasis es en eso las excusas de tiempo no sirven si no tenemos 4 minutos 5 minutos de la mañana para prepararnos esto básicamente es porque de vuelta no hacemos ese balance entre bueno que es lo que quiero levantarme y salir corriendo lo más tarde posible o hacer un pequeño sacrificio levantarme 8 minutos 10 minutos con 10 minutos de tiempo de la mañana todo sea por nuestro fitness nuestro físico nuestro estado de salud esperamos que les haya servido este video si les gustó denle me gusta suscríbanse al canal por favor si tienen cualquier tipo de dudas situaciones que nos quieran plantear por favor no duelen hacernosla llegar esto es todo esto es Wopac hasta la próxima les gustó que les gustó la próxima